¿Y por qué Jungkook es llamado el Golden Magne? John Jungkook actualmente tiene 23 años y muy pronto celebra su cumpleaños 24. A pesar de su juventud, él es un artista conocido mundialmente y posee valiosos récords gracias al cariño que recibe por parte de los fans de BTS. Si traducimos el apodo de este idol, Golden Magne, significa Magne de oro. Es decir, se está refiriendo al integrante de menor edad de BTS, que es realmente valioso. No cabe duda que este sobrenombre le queda muy bien al cantante de My Time, pero en realidad se trata de una idea que surgió desde hace tiempo mientras trabajaba junto a sus compañeros de BTS. En 2013, RM y Jungkook filmaron un vlog juntos. La banda de Beat Hit estaba preparando estos videos para elevar la emoción por su lanzamiento musical y por ello el líder y el más joven del grupo comenzaron un poco frente a las cámaras. Namjoon le preguntó a su compañero cómo estaba participando en el álbum, así que él comenzó a describir los roles que tomó. Mencionó desde el canto hasta el baile y el rap, así que RM destacó que estaba haciendo de todo y en cada actividad lograba destacar como un Golden Magne. Jungkook le preguntó si eso era lo que pensaba y entonces el líder de BTS compartió la historia de ese apodo. De acuerdo con él, se le ocurrió ese apodo para su compañero de menor edad desde hace tiempo, pero aunque se lo había mencionado varias veces, seguía sin usarlo. Ahora ARMY lo llama de esta manera como una forma de destacar todos sus logros y talentos que el chico posee, al cual le queda perfecto. ¡Gracias!